Y ahí Está flotando Forky Soy pasora Fantasmas que han muerto Jolo que ahorita no es de verdad Forky Este y este del fuego No es que me gusta este Y este Entonces no Ahorita lo voy a descargar Si Ani Díganle en los comentarios Pero Ani, pon a compartir Y ahí lo subes a Youtube Tu video